Dos mil millones de personas viven ahora en naciones plagadas de problemas de agua y casi dos tercios del mundo podrían enfrentar escasez de agua en sólo cuatro años. Las Naciones Unidas han advertido durante mucho tiempo que el cambio climático provocado por los seres humanos está provocando graves sequías y más inundaciones, lo que hace la disponibilidad de agua sea cada vez menos predecible. En California, el periodo seco agudo más reciente se extendió desde diciembre de 2011 hasta marzo del año pasado. Los efectos más espantosos se produjeron en julio de 2014 cuando el 58% de la tierra del estado sufrió una sequía excepcional, lo que provocó pérdidas de cultivos y pastos y otras emergencias relacionadas con el agua. El agua también se unió recientemente al oro, el petróleo y otras materias que se comercializan en Wall Street. Soy Kevin Muñoz, este es el podcast Leo y hoy es lunes el 14 de diciembre. Nunca pensé que tendría que decir esto, pero existe el temor de que falten recursos de agua fresca para satisfacer la demanda estándar del agua. Un artículo reciente de Bloomberg que me llamó la atención casi de inmediato declaró que el agua se unió al oro, el petróleo y otras materias negociadas en Wall Street, destacando las preocupaciones de que el recurso natural que sustenta la vida pueda escasear en más partes del mundo. Lo que esto significa es que los agricultores y los fondos de cobertura ahora pueden protegerse contra o, en otras palabras, apostar la disponibilidad futura de agua en California, el mayor mercado agrícola de Estados Unidos y la quinta economía más grande del mundo. Luego, unos días después, mi amiga Beatriz en Instagram me etiquetó en un artículo de Fresno Bee en California con el título, El agua del grifo tóxica en los pueblos latinos es un legado de políticas racistas. Y pensé bien que tengo que hablar sobre esto, porque si conectas estos dos artículos que salieron en la misma semana, es evidente que existe una preocupación real creciente por las escases del agua y los que ya están siendo afectados. Son familias inmigrantes de bajos ingresos. En el valle de San Joaquín de California, la principal región agrícola del país, los latinos constituyen la gran mayoría de los trabajadores agrícolas. También es desproporcionadamente probable que vivan en comunidades donde los suministros de agua potable están contaminados con niveles elevados de nitrato. Nitrato es un químico tóxico que proviene principalmente de la escorrentía contaminada de las granjas. La escorrentía agrícola de fertilizantes y abonos se convierte en aguas subterráneas, contribuyendo a algunos de los niveles más altos de contaminación por nitratos en los sistemas de agua comunitarios del país. La contaminación del agua potable por nitratos está muy extendida en California. Las pruebas realizadas por las empresas de servicios públicos han detectado algún nivel de nitrato en los suministros de agua potable para más de dos tercios de todos los californianos. Pero es peor en los ocho condados del valle de San Joaquín y peor aún en las comunidades de mayoría latina en esos condados. Entre 2003 y 2017, las pruebas detectaron niveles elevados de nitrato en el agua potable que cumplen o exceden el límite legal federal. Descubrieron que casi seis de cada diez son mayoritariamente latinos. Los latinos también son una mayoría en las comunidades del valle con nitrato a la mitad o por encima del límite legal, lo que está relacionado con un mayor riesgo de cáncer y otras enfermedades. Como he mencionado antes, esto sucede en el valle de Joaquín cuando se aplican fertilizantes, nitrogenados y abono animal a los campos de cultivo. La lluvia arrastra el nitrógeno de los campos y lo lleva a las fuentes de agua potable. El riego es el principal culpable de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos. El agua de riego extensivo de las tierras de cultivo obliga al nitrógeno de los fertilizantes y abono en y a través del suelo para contaminar las aguas subterráneas. El impacto económico ya se puede ver. El precio del agua en California se ha duplicado en el último año, según el Nasdaq Villez California Water Index. Los expertos aseguran que la negociación de agua en el mercado de futuros permitirá una mejor gestión del riesgo futuro asociado a este activo. La empresa estadounidense CME lanzará contratos relacionados con el agua Spot de California, un mercado de 1.1 millones de dólares, con el símbolo de cotización NQH2O. El precio de los futuros del agua en California, el 7 de diciembre se comerciaba a unos 486 dólares por acre, que es equivalente a 1,233 metros cúbicos. Estos contratos de futuros no requieren la entrega física de agua y son puramente financieros. Se basan en el precio semanal promediado en las cinco principales cuencas hidrográficas de California hasta 2022. Son las primeras de su tipo en los Estados Unidos y se anunciaron en septiembre, cuando la costa oeste del país fue devastada por el calor y los incendios forestales. Se supone que tienen la intención de servir como protección para los mayores consumidores de agua de California contra el aumento de los precios y también como un indicador de escasez para los inversores de todo el mundo. La forma en que funcionan estos contratos futuros es mediante un acuerdo entre el comprador y el vendedor para intercambiar agua a cambio de un precio fijo en una fecha futura predeterminada, pero en este caso será una transacción completamente en efectivo. Nadie involucrado recibirá 10 acres de agua, y cada contrato tendrá una duración trimestral, por lo que se deliberarán en un plazo de tres meses. Entonces, digamos que hay un contrato para NQH2O por $500 que se vence en tres meses. Si se producen fuertes lluvias, esto puede reducir el precio al contado. Y si este resulta ser el caso, cuando expira el contrato, el comprador del contrato deberá pagar la diferencia entre el precio actual y el precio acordado. Por el otro lado, si el precio al contado del NQH2O ha aumentado por encima del precio acordado cuando expira el contrato, el vendedor paga al comprador la diferencia. Para el inversor medio, esto es prácticamente un juego de apuestas. En los primeros meses de esto, las probabilidades de una operación ganadora probablemente serán tan probables como los de Blackjack. Dejando a un lado los inversores en apuestas. Esto también permitirá a los agricultores y los municipios cubrir sus apuestas sobre el precio futuro del agua o incluso la disponibilidad de agua en los estados occidentales. En este nuevo mercado, aquellos que necesitan comprar agua adicional cuando los precios son altos ahora pueden apostar por contratos de futuros para compensar los precios más altos en el futuro. El sector agrícola es el mayor comprador de agua en California durante los años secos y la escasez de agua solo se ha exacerbado a medida que ha aumentado el cultivo de almendras y pistachos sedientos. Los agricultores conocen su tierra mejor que nadie. Además, ya se han visto obligados a prepararse para las escases y conocer las complejidades del mercado público cuando se necesitan más. Estos factores colocan a los agricultores en una posición única para comprender los contratos de futuros del agua mejor que nadie y protegerse de aumentos desmesurados en los precios del agua. Pero hay que ser realistas. ¿Quién se beneficia realmente del nuevo mercado de futuros? Imagine un inversor bien conectado apostando por la sequía y un precio al contado de NQH2O elevado. Si tuviera los medios para limitar temporalmente el acceso al agua y su distribución, podría aumentar artificialmente el precio al contado y convertir al inversionista y moral en una buena cantidad de cambio. En el proceso, podría tener efectos dañinos en los cultivos, el precio de los alimentos y, por supuesto, las minorías como las del Valle de Joaquín. Ya se han realizado planes similares en Australia. La escasez de agua y el agua contaminada es un problema complejo. Resolverlo requerirá regulaciones agrícolas más estrictas y mucho dinero para limpiar los sistemas de agua contaminados. En 2019, California estableció el Fondo de Agua Potable Segura y Asequible, que tenía la intención de proporcionar $130 millones al año durante la próxima década a las comunidades para ayudar a reconstruir o mejorar la infraestructura de agua potable. Sin embargo, debido a la pandemia, el dinero quedó en suspenso. También es incierto cuánto se invertirá debido a cómo se financia. Las agencias estatales y locales también tienen planes para abordar la contaminación de las granjas, pero estos planes se basan en el monitoreo del uso de fertilizantes y abonos y pasarán décadas antes de que se implemente cualquier regulación de las actividades agrícolas. Se necesitan regulaciones reales sobre la contaminación agrícola y fondos dedicados para los sistemas de agua que no desaparecerán en una recesión económica para solucionar este problema en todo el estado. China y los Estados Unidos son los principales consumidores de agua del mundo. Según las Naciones Unidas, 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua. La agencia estima que en los próximos años, dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas serán desplazadas por ella. Con los precios del agua subiendo y sin soluciones reales para el agua contaminada, los ricos prevalecerán y las minorías y familias de bajos ingresos, como siempre, serán las que sientan los efectos de esto que ya se están viendo. Es importante que nos mantenemos informados para educar mejor y exigir cambios para estar mejor preparados, no solo para lo que ya está sucediendo hoy, sino también para lo que vendrá en el futuro. Esto concluye la primera temporada del podcast Leo. Aprecio a cada uno de ustedes y todo el tremendo apoyo que he recibido. Y por supuesto, voy a seguir publicando cosas nuevas en Instagram y voy a estar de vuelta en el 2021 con algunos nuevos episodios. Mientras tanto, puedes ponerte al día con algunos de mis episodios anteriores si aún no lo has hecho todavía. Si quieres apoyarme en el podcast, solo tienes que seguir mi Instagram y cualquiera de mis redes sociales, arroba latinamericaneo. Y como siempre, si tienes algunas preguntas o quieres saber más de detalles sobre lo que se cubrió en el episodio de hoy, puedes encontrar más información en mis entradas de blog en mi sitio web latinamericaneo.org. Eso es L-A-D-I-N-A-M-E-R-I-C-A-N-E-O.org. Soy Kevin Muñoz. Este ha sido el podcast Leo y gracias por acompañarme hoy. Nos vemos la próxima vez.